Hola y bienvenidos fans de VideoGames, soy Leviator y estamos aquí en Resident Evil Operation Raccoon City Continuando con los Spec Ops donde lo dejamos en el anterior episodio Entramos en las instalaciones de Umbrella y activamos la autodestrucción Como siempre, no se sabe nunca quien activa esas cosas, no se sabe por qué las ponen siquiera Así pues, vamos allá, jugamos ahora con Party Girl y los lugares de nuestra muerte Raccoon City está prácticamente abandonada, el parásito NE-barra baja Escapó del laboratorio y mutó a los infectados, el USS había ganado terreno antes de encontrar a Sherry Ecosign no había otra opción, más que evitar el dominio de Umbrella en la ciudad Vamos allá Vamos a la buena Nos quedan dos episodios, este y el siguiente Que durarán pues unos 30-40 minutos cada uno Lo voy a intentar acabar de seguido, ya me lo quito de encima Y próximamente empezaremos con... Con el otro, el siguiente es el de... Como de Verónica Ecosix, aún tenemos que encontrar a Sherry Birker antes de que lo haga Umbrella Tienen una importante ventaja de fuerzas terrestres en Raccoon City Hay que desmantelar la base que tienen ubicada en la planta de eliminación de residuos B-12A Dirigíos allí y neutralizad a todas las fuerzas de Umbrella que haya Ok Sí, manto Ok, jefecito Lo que usted diga Que ahora solo hay parásitos mutados, dice Pues nada Bueno, lleva un rifle de... Albao, ¿qué dices? Un rifle de cowboy de mierda Tiene muy poca munición Pero bueno, en teoría hace mucho daño Au, me quemo Vale ¡Sí, no! Joder, tío, en serio Estos perros explotan, ¿por qué? ¿Quién les ha puesto esas bombas? ¿Quién se ha ocupado de ponerle bombas a los perros? ¿Quién ha dicho sabes qué? O sea, Nicolai, entiendo, pero no veo por qué Porque tiene tiempo libre Nicolai Porque se aburre y ya no sabe ni a qué hacer Se busca... Pobre Nicolai, tío No tiene nada que hacer Le pone hasta bombas a los perros O sea, mucho te tienes que aburrir, ¿eh? Me parece súper absurdo que ponga una música Como que me acaba de arrancar la garganta Y solo me empuja un poquitín hacia atrás Bueno, ya me he quedado sin balas No tiene mucha munición esta cosa, ¿eh? ¡Me cago en la leche! Ya, por favor, de vomitarme, ¿eh? Pues es un malísimo momento Para quedarme sin munición, ¿eh? Pero malísimo, ¿eh? A ver, ¿cómo era esto? Con dos ¡No me toques! Ha muerto Vale, es verdad Que cuando iba a morir todavía tenía un último ataque ¡Que queda otro! Ah, que me he puesto la Samurai Jets No tengo la Lightning Hawk El último ataque Esto sí Tiene que ser buena, ¿eh? Para llevar solo 30 balas ¡Nya! Este portátil ha aguantado aquí Tantas cosas ¡Que no me vomitéis! ¡Qué pesados que sois! ¿Por qué mereces matar a esta gente? Plan obligatorio ¡Que me muero! Ah, gracias No le he mirado a todos los Hunters, ¿eh? Andréla está movilizando refuerzos Se dirigen a vuestra posición Y están muy atentos Que se dirijan Me la he liado porque me había dicho Mata a todos los... Asegura a los Hunters Antes de entrar al cementerio Pero Entra al cementerio Sin matar a todos los Hunters, ¿eh? Ahí le he hecho un tricky, ¿eh? ¿Cómo se esquiva a esta gente? Joder Joder, estás completamente de una manera, tío Es otra cosa, ¿no? Pero mete de una forma Está callada ¡Ay! ¡Vaya! ¡Me mete en la tumba! ¡Qué malo! Adiós 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 Se ha acabado la caja Solo tiene un par de recargas cada caja Entiendo ¡Oh, no! Más de lo mismo Bueno, este es de los guapos Este es muy bonito, ¿eh? ¡Ay! Se me fue Espera A ver si va a venir Me a piar En bragas Esto funciona No es tan apunto funcionó Ah, ya está Sí, sí Pues reparte La La escopetita esta, ¿eh? Quieras que no reparte Ahí va Permiso Por favor, señores, ¿eh? Ahí va ¡No! Que me entierran vivo, hombre ¡Qué manía! Con hacerme el El screamer ¿Tú crees? ¡Jupi! ¡Vaya basura, tú! Si los cuentas Le pegas nada Y si solo tengo que llegar yo ¿Qué más da? Mis amigos no importan Si luego tengo que llegar yo Venga, ¿qué ahora? Nada, por aquí ¿Qué es eso que suena? ¿Contra qué os estáis pegando? ¿Qué hace ese ruido? No sé, yo estoy asustado, ¿eh? Te va a caer algo encima Ah, que tienen torretas Pues no es un problema Ya, ya sé que es cabullo Y es en la mejor forma Pero... ¿Sabes? Tengo que ir pillando la... Impillando la... ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Jupi! ¡Qué badas! Bueno, no está complicado Espera Si me dejas un momento ¡Ay, en serio me ha dado! Es que no estaba agachado Culpa mía por no agacharme Es que es muy raro Agacharse, ahora no se agacha No sé cuántos he matado No a todos, desde luego Pero luego antes de acercar Sí que matará a estos No, no sé hasta qué punto ¡Ay, que hay que darle a ciertos puntos! ¡Sí! ¡Jupi, vaya basura! Tantos rollos y se mueren enseguida Bueno, me he quedado sin balas Con eso lo contaba yo Vale, hay que cruzar, ¿eh? Vale, no sé si así va a funcionar ¡Ah, que hay otra torreta aquí al lado! ¿En serio? ¡Venga ya! ¡Qué falso! Necesito una metralleta, ¿eh? Aquí con la cowboy no hago mucho Niña, se tapa es otra forma de De avanzar Vaya ¡Jope! ¿Pero qué hacen mis amigos, tío? ¡Jope! Madre de Dios Que me den mi Lightning Hawk, ¿eh? Vale, gracias Ya no quedan más Solo la torreta ¡Ay! Que hay otra allí, mírala ¡Ay! 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 Jope, es que no le doy Ahora, ya está Me da un poco En serio Aquella ¿Tú crees? Jope, que simiesco era Me encanta la palabra A ver No puedo tumbarla esta Sin metralletas no puedo Vaya gracias, hombre Es que yo que sé, tampoco Buah, tío Y salen de la nada Porque estoy sangrando O sea, la gracia es Coger una metralleta Pero es que no me quedan Oh, esto, gracias Hombre, ahora sí No me mates A ver si puedo matar A estos dos primero Vamos a ver O sea Si ya ni funciona Es que le estoy dando A esto Bueno, no sé Tío Qué suerte que tienes Infinita de esas cosas Está llevando la vida Esto Ahora Madre de Dios Gracias Me ha costado la vida ¿What? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? No, 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 no No me mates, eh Te reviento Si me matas Vale Ya parece que mis amigos Se dignan a venir Al menos también Squizcope Ahora, para vosotros ¡Bum! ¡Hala! Ya estamos dentro ¡La leche! ¿Cómo ha costado? Las torretas Ahora, si lo sabes Pillas un rifle de primeras Seis balas Bastante mal Ahora sí que vendría Una escopeta Vaya, por Dios Si le he soltado Ahora tengo un rifle Oh, Dios santo bendito Esta es For Eyes Vamos a comprobar Cuánto tiempo van a tardar Mis bows En arrancar los brazos Y piernas Seguro que va a ser Fascinante ¿Qué bows ¿Qué bows tienes? Jope, ¿en serio? ¿Tú crees? ¿Tanto se dan desfalta? Para que te cures el entero No entiendo Ha de venir Tienes que tener cuidado Vaya, hombre Lo único que tenía que curarse Ala Pues ya estaría ¿Qué es esto? Ah, vale La buena escopetita Me ha quedado la escopetita Venga Jaggernaut Esta mola más A ver Tus bows Ah, tus bows son eso Vale, bien Jope rojo Por algún motivo Ay, es una fábrica de carne ¿Cuántos hay? Esperad Eh, eh, eh No toques las cosas de tocar Ahí, ahí Ponte a mi altura Ponte a mi altura No sé tú Pero después de esto Si vive Después de esto que te acaba de pasar Amigo Que estés vivo Me sorprende Sobremanera O sea Es que es biológicamente imposible La carne humana No puede tener Ese tipo de resistencia Por muy simiesco Que lo hayas hecho Está hecho de carne Hombre Si sangra Está muriendo Amigo Ya basta, eh Me va a enfadar Oye ¿Tú te crees? El gambero este Por favor Muérete ¿Qué dices? Anda Eh Nemesino Este es el del Nemesis Parece Pero el Nemesis ya estaba instalado ahí De antes, eh ¿No? Que viene otro Dale, ¿cómo enciendo eso? Ah, no puedo No puedo acercarme siquiera Ah, le dispara a él a su bola Bueno, vale Está bien Parece que no tiene mucha vida en realidad Pero, por favor ¿Cuántos hay? Uy, sin balas Esto es malo Gracias What? Se le ha generado una coraza ¿Qué cosa más falsa? Qué manera de meter un bicho de estos aquí Porque toca Ah Yo piando datos Está muerto ¿Qué te caes, hombre? En la boca Vale Necesito mi arma De nuevo Gracias Y ahora un segundo Tengo que volver A por munición Perfecto Este hombre no está Ni muerto Ni parecido Bueno, pues solo queda él A ver, recarga Recarga, recarga Tendría que tomarme un segundo Para revivir a mis amigos Ahora cuando este hombre clave el arma en el suelo ¡Ah, ya está! Jope, qué fácil ha sido Ya está Uy, qué cutrez Bueno, a ver, yo qué sé Han metido un montón de... Al menos no se ha bugueado Y puede matar a este boss Pero no sé Vale Ha estado bien Supongo Ha estado curiosete En fin Lo dejamos aquí Por este episodio Y próximamente el último de todos En fin, me ha llevado mucho menos de lo que pensaba ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima La medida más larga Ni polla